Tengo este tornillo de pie, esta morsa, le llaman en algunas partes, y le falta el muelle. Solamente le falta el muelle, está perfecta, pero le falta eso. Ya hice un pilón aquí para que tenga fuerza, le tengo que atornillar al suelo, igual como la morsa. Pero bueno, ahora voy a forjar el muelle. Tengo este trozo de acero de muelle, de amortiguador. Le estuve tratando de forjar un cuchillo de injerto, pero me quedaba muy pequeño con este muelle. Así que lo voy a reciclar para forjar el muelle de la morsa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!